Hola, bienvenidos a nuestro canal, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal numerología colombia, acá podrás ver como cayó tu sorteo favorito inmediatamente además podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de colombia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No olvides dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita Gracias por ver el video